La gente de Ford Simone siempre están con cosas atractivas para uno, es decir, dando la posibilidad de no solamente obtener su vehículo con un plan 100% financiado, sino también de algún beneficio extra para todos los televidentes del mercado automotor. Estuvimos conversando con Sebastián Vecino de Simone Automotores allí en la avenida Constitución. Ellos también están en el puerto hoy en la calle 12 de octubre 3029 apostando a que toda la gente del puerto sepa que Ford quiere estar cerca de ellos. Sebastián Vecino con nosotros. Ahora sí con las cámaras de Mercado Automotor, de Canal 2 y de Garage TV tenemos el gusto de estar con Sebastián Vecino de Simone Automotores, Sociedad Anónima. ¿Cómo anda Sebastián? ¿Qué tal Darío? Bueno, un gusto que puedan venir a visitarnos y sabes que si estoy con ustedes es porque tenemos muchas novedades y bonificaciones. Bueno, y un poquito de eso vamos a hablar hoy, porque sabemos que hay novedades, que hay bonificaciones y dentro de las novedades está, por ejemplo, lo que encontramos hoy en el salón, porque a metros nuestros está la nueva Cospor. Sí, tenemos el lanzamiento de la nueva Cospor, un vehículo totalmente renovado, donde no solo le rediseñamos lo que es la parte exterior, sino también la parte interior. Un vehículo que para comentarte y tomar como ejemplo la versión base, la versión de serie, ya cuenta con aire acondicionado, dirección eléctricamente asistida, estéreo MP3, Bluetooth, doble airbags, ABS, faros diurno, pack eléctrico completo. Es un vehículo donde no solo le cambiamos el diseño, sino también la motorización, donde tenemos un motor totalmente renovado, 1.5 nafta, 120 caballos de fuerza. Bien, la verdad que es un vehículo que ya en las distintas versiones que se fue presentando en el mercado era elegida por los argentinos, hoy cada vez más un vehículo que eligió el vehículo a Mar del Plata para hacer la presentación nacional y que hoy ya está disponible en los concesionarios oficiales. Y más allá de eso, con un plan directo. Sí, no solo te vamos a dar la oportunidad de que puedas acercarte, comunicarte para realizar un test drive y conocerlo más aún, más a fondo, sino que también te vamos a dar la oportunidad que vos también puedas tener tu nueva Cospor de la forma más fácil y más accesible. ¿Por qué? Porque hoy, For Simone, te da la posibilidad de darte un descuento que impacta directamente en la cuota, que es lo que la gente quiere. Estamos hablando de un descuento de un 48% menos. Para que tengas una idea, veníamos manejando una cuota que rondaba los 5.600 a 6.000 pesos. ¿Qué te dice hoy, For? Vas a pagar una cuota final y por mes de 2.800 pesos. La idea de esto es que sea y abarque todo el grupo familiar o también aquel que tenga un vehículo usado y lo quiera renovar o también puede ser para aquel que quiera llegar a su primer 0 kilómetros. Bien, que es la verdad ideal. Hoy, For tiene dos caballitos de batalla que son fantásticos, comparándolo también con otras marcas, que son la Ecosport por un lado y el For Camas. Porque no quiero dejar de nombrar este vehículo. Es un vehículo que ya cuando uno piensa en un 4K tiene que repensar la situación porque no es más un auto chiquito, es un auto familiar. Bueno, es un vehículo que calculo que colmó todas las expectativas porque tiene muy buena aceptación. Pero tengan en cuenta que hoy tenemos dos versiones, lo que es el 4K 5 puertas y el Camas, que es la versión sedán. Dos vehículos para dos públicos, donde puede ser para aquel que quiera su primer 0 kilómetros, pero también aquel que quiera un vehículo familiar con un baúl donde le sorprenda a todo el mundo el amplio baúl que tiene hoy el Camas. Bueno, justamente la idea, aquel que quiera acceder, también tenemos un plan especial para aquellos que quieran acceder al CA, donde va a ser 100% financiado y con una cuota bonificada de 1.990 pesos. 1.990 pesos el 4K más. La cuota de la que me hablaste en la Ecosport, estamos en, rondándolos, 2.800 pesos. Perfecto. 100% financiado. Solamente con DNI. Todos los modelos de la marca, bonificaciones exclusivas y para asesorarse aún más, sin compromiso de compra, la gente se puede comunicar en forma directa con vos. Sí, muy fácil, muy sencillo. Comunicate ahora, envía WhatsApp, mensaje de texto, llamada perdida. Al 0223 155 94 0600. Muy fácil, muy sencillo. Perfecto. Sebastián Vecino, de Simón Automotores, aquí en la Avenida Constitución. Y por supuesto, recordar que están allí en 12 de octubre, en esta sucursal que está funcionando cada vez mejor, que ya Ford hoy es parte del puerto. Sí, lo invitamos a que se acerquen, 12 de octubre, 3029. Van a poder ver el vehículo, ya sea la nueva Ecosport, como también el nuevo 4K Kinetic y decirles que cuando se comuniquen, pregunten por las bonificaciones especiales que tenemos para tus televidentes donde te vamos a dar un descuento a la hora de retirar el vehículo, en lo que son los gastos y lo más importante, la suscripción totalmente bonificada para que tus televidentes puedan acceder directamente con DNI y a sola firma. Me parece fantástico. No importa si son de Mar del Plata. Yo estoy viendo este programa de cualquier otra localidad, pero me gusta, me cayó bien Sebastián Vecino, me cayó bien Simón porque sé que pertenece a un grupo de los principales en Argentina. Me puedo comunicar de cualquier lado. Sí, te vas a poder comunicar y nosotros te vamos a dar el asesoramiento que corresponde para que vos también puedas acceder a un Ford Kinect. 2-2-3-5-9-4-0-6-0-0, 2-2-3-5-9-4-0-6-0-0, Sebastián, gracias. Bueno, gracias a ustedes como siempre. ¡Suscríbete al canal!